No hay que naturalizar el silencio, sobre todo de aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en nombre de la sociedad de los argentinos. Ahí no hay silencio con salud, es un silencio sin salud, porque todo queda como en el olvido, ¿no? Grandes obras que se planearon, que se hicieron, algunas no se hicieron, se pagaron o se puso mucho dinero para que pudiesen seguir, pudiesen continuar con la tarea, y nunca llegaron a su fin, un gasoducto por ejemplo, no es el de la discordia. Otro, que también tiene discordia, porque todavía no funciona, hace muchos años, se puso mucho dinero y hay obras abandonadas. Obras abandonadas por un lado, obras que costaron más de lo presupuestado, obras que nunca fueron investigadas como corresponde, del monumento a la corrupción, y así le está, dicho por un presidente de la nación, en definitiva tomaron algunos por un hecho mucho menor. El grueso no lo sabemos, Chocón, Cerros, Colorado no lo sabemos, y cuánto no sabemos. En el ámbito nacional, en el ámbito de cada provincia, en el ámbito de cada municipalidad. El silencio no es salud cuando no sabemos dónde va a parar nuestro dinero, y en verdad tenemos poca polenta para reclamárselos. Algún día alguien hará la cuenta, y la verdad, no para golpearse el pecho por culpa, pero que afanosamente nos han robado, no le quepa la menor duda. Tengan un lindo fin de semana, nos encontramos el lunes a las 19 y estar 8.23.30 en la segunda edición de Reperfilar. Buen fin, de santo. Igualmente. El perfil lo importante es el lunes. Muchas gracias.